Hoy ya comenzamos un nuevo video para el canal sobre... ZOMBIES CAPCHET VENDER CUALQUIQUIERO PRODUCTO EN CINCUENTA Ya he comenzado esto chicos de verdad, osea si, si Quise hacer un video con esto para que me lloraran 3, 2, 1 No se que esta mejor, se que esta mejor Sin problema chicos Nadie me ha ganado En los hombros Claro que está mejor Ya voy ya ¡Gracias! 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 dealing with the animals voy a poner un bolsillo si chicos que me tuvo que detener la grabacion pero wow eso va a ser que me sorprendio no se preocupen chicos de que tarde o temprano me voy a poner las gendelleras en este en mi word minimundo y tarde o temprano voy a instalar minecraft el de pago asi al menos ya como que no se si no hay niña gata pues no se 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si se me quita la grabación Me la consigo después, entonces Voy a grabar un poquito Cuando ya vaya por el Pro Reflexing Víctor Realmente es que es así Se me acabó la grabación Una, dos, tres Ok, ya Chicos, ¿qué creen? Bueno, ustedes pongan en el comentario Si quieren que siga jugando estos Precursos Que me dejen de reunir en la vida No se va a poner los comentarios No se va a poner los comentarios Cuero No No hay noche que No lo voy a grabar No hay noche que y bueno aquí tengo el porco de mi cariño, adaptador beso minecrack creo que ya vamos a mezclar hay que menos diamantito chicos, ya hemos puesto el primero hay que hora de caminar pero... es que el primero de verdad, pero que no hay diamantito bueno al menos tengo una par de diamantito pay no hay que meter de diamantito no hay que meter de diamantito mmm ya ya 2 muestra Que no se va, que no se va, que no se va, chicos, que no se va. Que no se va, que no se va, que no se va, que no se va. Quien se va, que no se va. Estos no saben cómo te agradezco, pero obviamente que lo voy a hacer y obviamente que lo voy a enseñar. Los no pueden porque no son cracks como yo. Y este es el turote. ¡Pumba! ¡Aaah! ¡Pues eso no me he matado! ¡No! No veo que no. ¡Aaah! Creo que no veo. Creo que no veo. Creo que no veo, no se me quedan muchas ayudas en la vez. No, no veo que se me. No veo que se me. No veo que se me. Me ha quitado, me ha quitado, se murió, se mamió, se mamió, se mamió, se mamió que lo estoy troleando, mirando las cosas chicas, mirando ese el agujero que les he dejado. Estaban por venganza, yo no, si me agarían esto, chicas, el agujero no es bueno, es buenísima. Chicos, yo recuerdo que siempre me daba un bug cuando me ponía aquí y me caía, pero ya no, me voy a hacerle como reaccionar. Creo que hay un momento que me va a explotar aquí una bomba, que me va a acabar a mí, y a los azules. Esto es en broma, me voy a pegar. ¡Guap! 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 ¡Yeah! ¡Guap! 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 Dice, chicos, yo puse la bomba, pero ¿quién las activó? Eso no tiene sentido, chicos, yo que las activó. ¡Guap! Un hitto... ¡Guap! 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 Ahorita no los azules Ok, aquí, aquí Ya sí, chicos, la pregunta es ¿Pero quién los ha... ¡No! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Pero quién las activa! ¡Chicos! ¿Quién las activa? Bueno, no sé qué dejo el video, chicos, porque les ha encantado de suscribirse en un vídeo, porque les he encantado y que les ha encantado y que les ha encantado y obviamente con... ¡No sé cómo se ha quedado! No, no sé cómo se ha quedado ¡Sí, no sé cómo se ha quedado Pero que les ha encantado ¡No vemos desde el próximo! ¡Adiós! ¡No! ¡No!